Hola amigos, para esta broma vamos a utilizar una botella vacía de coca cola o pepsi o cualquier otro tipo de gaseosa negra también vamos a necesitar salsa de soya como esta y gaseosa de sprat lo primero que vamos a hacer será destapar nuestra gaseosa sprat y llenar hasta una altura prudente la gaseosa vacía de coca cola de esta manera y luego de eso tomamos la salsa de soya y la empezamos a aplicar hasta que quede del mismo color que una gaseosa coca cola cualquiera si es necesario hay que abrir un hueco mas grande luego de que no podamos distinguir la diferencia ofrecesela a algún amigo si hola que estas tomando oh estoy tomando coca cola quieres coca cola? vale gracias que delicioso ay no tio jajaja 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 jajajaja primero que nada lo que vamos a necesitar para esta broma será imprimir una cara horrible y espantosa como esta jajaja jajajaja 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 que va a asustar mucho, bueno para esta broma vamos a necesitar gomitas, como esto muy deliciosas gomitas y vamos a necesitar salecita, ahora lo que vamos a hacer es a tomarla una gomita podemos mojar las gomitas, vamos a mojar de esta manera y mojamos las demás, que no quede demasiado mojada solo un poquito húmeda, de esta manera y luego de esto con una cuchara vamos a tomar salecita y le vamos a colocar sal encima, de tal manera que parezca azúcar espolvoreada, delicioso ¿verdad? mucha mucha salecita y luego ofreceselas a algún incauto, que no conozca de tus planes maleolos es lo mismo hola ¿quieres gomitas? están muy ricas oh gracias que tierna, voy a probar esta de acá que se ve un poco chistosa chistosa no, primero si sabes como sale el agua y luego se ve el pedulce no, primero si sabes como sale el agua y luego se ve el pedulce jajaja jajaja ¿lista? espera no es verdad no es broma, vamos a utilizar una aguja y suficiente hilo ahora vamos a tomar una media y la vamos a coser para eso necesitamos colocarle un nudo en uno de los extremos del hilo para que no se para que no se nos salga el hilo y lo que vamos a hacer es continuar cosiendo la media espera y ahora vamos a hacerle un nudo de esta forma y luego la vamos a guardar en el cajón de las medias luego cuando tu víctima tome su media y ponga a ponérsela se va a tomar una verdadera sorpresa me voy a poner mi linda y sensual y cómoda media ¿por qué no entra? ¿por qué no entra? no puedo ¿por qué no entra? bueno ahora lo que vamos a hacer será tomar una foto horrible como esta y colocarla en la taza del baño de la siguiente manera con mucho cuidado con mucho cuidado y que no se vaya a ir entre la taza así se va a caer ya ya y luego vamos a cerrar la tapa oh tengo muchas ganas de entrar al baño pero es que no me las aguanto ¿quién habrá dejado esta tapa así? ahhh ahhh ¿qué es esa porquería? ahhh 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 y se van a asustar mucho si te gusto el video por favor dale me gusta si quieres ver mas video interesantes por favor suscríbete a mi canal si quieres ver mas videos interesantes ahora mismo por favor visita mi canal Y por favor recuerda dejar un comentario Debajo de la descripción del video Muchas gracias por tu atención y colaboración Yo soy Rafaguit2013 Y espero que tu tengas Un excelente día